Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Sabinader aseguró este sábado que en su gobierno no se está robando y que actualmente se está construyendo más obras con menos gastos. Al resaltar que en su gestión se está administrando con eficiencia y honestidad, recordó que tiene un compromiso con la transparencia. Las declaraciones del mandatario se produjeron al inaugurar la planta potabilizadora y depósito regulador de acoducto partido La Gorra en Dajabón con una inversión de unos 63.774.607 pesos. En ese sentido, el mandatario reveló que en la actual gestión se ha llevado agua a más de 900.000 personas con una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.